El tiempo se acaba. Aprovecha la oportunidad de ganar mil centenarios en el tercer sorteo oro y plata de Cruz Roja Mexicana. Recuerda que mil centenarios son un dineral y que hay 125 premios más en oro y plata. El 5 de diciembre ya está cerca. Compra hoy mismo tus boletos en delegaciones de Cruz Roja, bancos y centros comerciales. Encuentra tu beta de oro.